Hola muchachos, espero que tengan un excelente día, les habla Dustin Hurtado Muchachos, hoy vamos a hablar de un tema interesante porque involucra la palabra gratis y vamos a hablar del programita iPhone Screen Recorder es un grabador de pantalla que como les menciono es gratis este programita pues graba lo que son conferencias, graba todo lo que aparece en la pantalla pero adicionalmente también funciona para videojuegos, ¿listo? lo cual resulta bastante interesante pero lo que es más interesante son unas opciones de configuración que ya les muestro y en este momento a la fecha de hoy se vuelve mi programa favorito de grabador de pantalla muchachos, ustedes pueden descargarlo desde este botoncito igual yo les voy a dejar el enlace en la descripción de este video con descargarlo pesa como 30 megas nomás o 25 megas y este es el programita en este momento si yo estoy usando la versión Pro porque yo tengo que probarla gratis y la Pro antes de recomendarles a ustedes algo para ver si va a dar la pena o no en este caso la única diferencia de la versión gratis y Pro que usted puede encontrar así de forma tangible va a ser aquí la marca de agua no más podemos quitar la marca de agua que es la que viene por defecto en la versión gratis y listo muchachos el resto de opciones viene las mismas tanto para gratis como para Pro o sea pueden grabar la pantalla de forma ilimitada o sea una hora, dos horas las veces que quieran y bueno todas las opciones de configuración por ejemplo vamos a mirar aquí este programita y vamos a mirar las opciones básicas por ejemplo grabar la pantalla que es lo más básico grabar una ventana, bueno aparecen dos porque yo tengo dos monitores grabar la ventana por ejemplo grabenme toda la ventana de Google Chrome yo simplemente le doy click y listo, miren la línea rojita toda la ventana de Google Chrome o puedo grabar simplemente una región por ejemplo solo este pedacito de acá si me van a entender eso es una región una región fija de 4.3 y 16.9 eso ya son proporciones pero bueno en este caso lo mejor sería grabar todo el monitor que grabé los altavoces esos son los famosos, el famoso audio del sistema obviamente que lo grabé en caso de el micrófono en este caso le voy a dejar que no precisamente porque ya estoy grabando en este momento audio y no quiero ninguna interferencia en el ratón es para saber si lo queremos resaltar en este momento como ven mi mouse puede estar resaltado es eso, miren, que al dar click aparezca y lo que es la cámara web en este caso yo no tengo ninguna cámara web siento que distraen los tutoriales por lo cual no la coloco pero bueno aquí ustedes la grabarían ¿listo? aquí tenemos acceso directo a mis creaciones todo lo que sean videos y capturas de pantalla van a aparecer aquí y las opciones rápidas mucho cuidado las opciones rápidas porque no son todas las opciones para ver todas las opciones tendríamos que ir aquí a configuración pero primero miremos las configuraciones que nos interesan primero ¿dónde queremos guardar el video? por defecto, documentos y bueno, aquí está la carpeta que él crea la voy a dejar ahí por defecto en video viene lo interesante de este programa y por lo cual me parece supremamente original y bueno, no sé, recomendable el tamaño me está ofreciendo 4K o sea, tiene compatibilidad para 4K pero va más allá mi monitor es Full HD es 1920 x 1080 y aún así él automáticamente me escala la imagen y me la coloca a 4K interesante ¿no? en cuanto a formatos puedo exportarlo al formato que yo quiera dentro de esta lista lo cual es aún más interesante de una vez podemos exportarlo a MKV por ejemplo para los televisores solo es un ejemplo ¿sí? o bueno, en este caso dejémoslo MP4 los fotogramas algunos programas solo graban 24 en este caso podemos grabar hasta 60 fotogramas por segundo lo cual hace el video mucho más fluido o los videojuegos que vayan a grabar van a quedar fluidos que es lo interesante la calidad podemos manejar estándar, alta u original original obviamente sería la más alta posible sin embargo el video me va a quedar muy pesado si va a grabar una conferencia pues hombre, pues no es necesario es más, puede ser estándar y simplemente HD si quiere si me va a contestar pero bueno, no se preocupen manejamos la 4K y calidad alta a 60 fotogramas en cuanto al audio vamos a dejarlo en este formato que es el que viene por defecto y el que se maneja para MP4 sin embargo, usted puede cambiarlo al formato que quiera ¿listo? estas son las configuraciones las voy a guardar para que pues vaya guardando esa configuración o si no, pues no me queda guardada pues es algo lógico ¿no? pero voy a entrar aquí en configuración y pues vamos a mirar el resto de formatos porque acá por ejemplo en audio puedo especificar la frecuencia y si quiero estéreo o mono adicionalmente la captura de pantalla puedo manejar formato PNG o BMP interesante ¿no? hasta ahí vamos muy bien bien en cuanto a sus configuraciones generales podemos resaltar lo que es el lenguaje porque maneja muchos, muchos lenguajes el lenguaje en español en este caso y por aquí algo interesante que es ocultar automáticamente íconos del escritorio y la barra de tareas yo lo tengo desactivado pero estas dos opciones es para que me oculte automáticamente esta barreta de acá abajo y los íconos del escritorio o sea no se me muestran nada ¿para qué? ¿listo? del resto son muy intuitivos basta con leer y mirar si usted quiere o no quiere esas opciones como les digo todo lo que he nombrado hasta el momento está tanto en la gratis como en la premium interesante hasta ahí ¿no? por eso ellos dicen aquí ellos dicen aquí que el programa es 100% gratuito porque el grabador de pantalla es 100% gratuito ¿vale? bien a ver vamos a ir más allá cámara web en este caso lo que es cámara web yo no tengo cámara web pero pues basta con darle clic para activarla e indicarle la posición de la cámara web no es más simple y sencillo el formato ya lo hemos hablado y por último accesos directos o sea para iniciar la grabación pausarla y tomar fotos perfecto si usted dice me lo tiré activé un reguero de opciones no me funciona simplemente déle clic aquí en recomendado para que se coloque las opciones por defecto para este caso no y cerremos aquí recordemos que yo voy a grabar a 4K a 60 fotogramas por segundo vamos a intentarlo simplemente démosle clic en grabación nótese antes de darle clic en la parte de arriba estamos mirando la configuración que aparece digamos que yo tengo actualmente mi monitor es 1920x1080 por lo cual yo no puedo agrandar más esta región en la región que estoy a grabar que es todo el monitor vean monitor 1 es de 1920x1080 pero mi configuración voy a dejar que lo deje en 4K vamos a ver cómo funciona esto démosle grabar listo vean en la parte inferior me aparecen los controles estos controles si bien yo los estoy viendo y ustedes también el video que yo estoy grabando en este momento va a salir sin esos controles por lo cual no se preocupen al contrario úsenlo si quieren listo por ejemplo aquí voy a señalar la palabra gratis y voy a tomar una captura de pantalla en este botoncito de tomar captura o la tecla F11 tomo la captura y ahora voy a detener mi video a los 25 segundos bien como les decía mis creaciones aquí van a aparecer los videos creados y las capturas tomadas voy a darle clic en la carpetica para mirar las propiedades del video aquí está el video y la foto clic derecho propiedades detalles y aquí podemos mirar que el video está a 4096 por 2160 por lo cual el video es 4K velocidad de fotogramas 59.36 o sea 60 fotogramas por segundo en audio estéreo interesante muchachos miren doble clic y aquí estamos con un video 4K si me hago entender si ustedes suben este video o el video que ustedes grabaron de su video web o lo que ustedes quieran el video le va a aparecer en YouTube en 4K a 60 fotogramas por segundo eso yo no lo he visto en otro programa no hasta el momento por lo cual interesante muchachos en cuanto a la foto recordemos que la foto si te viene limitada por lo que es el monitor que en mi caso es 1920x1080 ¿listo? o no tanto el monitor sino la región que usted señale porque yo aquí puedo colocar simplemente una región de 16.9 pero yo puedo modificarla perdón déjamele una región vea yo puedo colocar simplemente esta región y esta región es de 1368x729 por lo cual la captura de pantalla me va a aparecer de 1368x729 ¿listo? hasta ahí todo perfecto ¿no? bien muchachos como vemos hasta ahí vamos muy bien pero él va más allá aparte de que tiene esas configuraciones interesantísimas en los videos antes de ir y compartir este video podemos modificarlo y podemos decirle que realmente a mí me interesa solo esta parte del video no me interesa nada más yo puedo guardar como y yo grabaría déjamele acá editado ¿listo? cerremos esto ¿estás seguro que será? sí, ya lo guardé y aquí este video editado yo obtendría simplemente los segundos que fueron 6 segundos vea que yo deje nomás si me hago entender o sea que aparte de que tenemos un grabador de pantalla también tenemos un editor para simplemente sacar la parte que necesitemos cabe resaltar yo voy a la carpeta ¿no? pero yo divinamente desde el mismo programa le podría dar reproducir y se me reproducen los 6 segundos que pues acabo de editar ¿listo muchachos? vemos que es un programa muy sencillo es algo muy práctico usted descargó un programa que sirve para grabar pantallas y eso es lo que obtiene papá grabar pantallas pero con configuraciones tan buenas como 4K y a 60 fotogramas por segundo ¿qué diría yo que falta mejorar? lo único que le falta mejorar para yo poder usar este programa de por vida porque tiene una licencia de por vida si ustedes quieren lastimosamente la configuración del mouse no podemos resaltarla él resalta el mouse y los clics aquí están vea podemos resaltarlos todos los clics que hagamos los pueden hacer pero no podemos configurar lo que es el color y el resaltado imagino yo que una actualización posterior van a agregar esas opciones porque yo ya les comenté muchachos adicionalmente si quieren tienen el manual de usuario y aquí pueden cambiar el idioma a español y listo muchachos por si me falta algo ahí debe estar listo muchachos que recuerden el enlace lo dejo en la descripción del video para que lo descarguen y lo prueben al ser gratis no tienen nada que perder muchachos es gratis muchachos les recuerdo que les habló Dustin Hurtado y el conocimiento es para todos espero que tengan un excelente día hasta luego vamos a ver